Muy buenas chicos, hoy vamos a ver un video llamado 5 creepypastas sobre viajes en el tiempo y antes de empezar les advierto que el video está a solo hecho con loquendo, lo cual no me agradó pero esta lo he visto solamente 5 segundos y sé que está con loquendo espero que el resto no esté con loquendo, espero yo y si lo está pues, así que advertidos están y si están listos, empecemos de una vez ah verdad, vete a la mierda, ¿por aquí empezó? ah ok ok, voy entendiendo de que va no soy fan de los creepypastas, la verdad las creepypastas yo las veía en niñito cuando tenía 12 años creo más o menos 10 si les molesta el loquendo, no miren el video, se los aconsejo yo estoy soportando apenas, tampoco me gusta el loquendo así que yo estoy aquí por la única razón en tener esperanzas de que las historias sean muy buenas que sean muy buenas, espero yo, tengo fe del señor sin embargo, usted debe estar consciente que nuestros trayectos no son 100% seguros y es posible encontrarse con ciertas anomalías ¿cómo se llamaba? Time Travel Company, ¿no? le pedimos que por favor siga al pie de la letra las siguientes reglas y recomendaciones para ayudarnos a garantizar su seguridad durante los viajes de manera óptima ok por alguna razón desconocida, toda materia orgánica que no corresponda a la época que estemos visitando se desintegra al instante segundo, es posible que en los pasillos del tren se encuentre con una niña que dice estar perdida y quien le pedirá su ayuda de forma desesperada por favor, sin importar lo que ella le diga, ignórela hasta que el personal de seguridad se haga cargo de la situación ok, es como un juego o algo así bueno, yo entiendo eso aún estamos tratando de averiguar la naturaleza de esta misteriosa niña o si alguna vez abordó alguno de nuestros trenes desde que iniciamos operaciones, ella aparece con bastante frecuencia, pero nada de que preocuparse pero si ya tienen historial de cómo aparece la niña no tienen marcado un spawn point, o sea, donde spawnea a la niña de la nada para ahí mismo tenerla lista y retenerla ahí para que no salga a molestar a los pasajeros las fotográficas en los viajes al futuro están estrictamente prohibidas en cambio, es posible hacer uso de ellas si el viaje es al pasado ok si en este el caso, le pedimos que preste atención a sus fotos tiene lógica de no tener evidencias, bueno, archivos sobre el futuro, y del pasado sí pero, obviamente cualquier persona se va a poder infiltrar alguna cámara, lo más pequeña que sea, y tomar fotos del futuro así que, si en alguna de ellas aparece un hombre vestido de traje negro, o que simplemente no parezca corresponder a la época repórtelo inmediatamente con el personal durante su trayecto, es probable que su teléfono celular, en caso de llevarlo, reciba una llamada de su mismo número le aconsejamos febrilmente que no conteste del otro lado se escuchará a sí mismo, rogando y suplicándole por abandonar el tren en ese preciso momento todavía desconocemos qué es lo que llama, o si es humano pero podemos garantizarle que no se trata de usted dado los acontecimientos ocurridos en el periodo que comprende los años 2021 hasta el 2025 todos los viajes a esta época están prohibidos usted todavía puede abordar un tren hacia el año 2026 a ver, 2021 a 2025 le dijo, ¿no? pero se recomienda absoluta... pero, ¿qué pasó en el 2021-2025? ¿ustedes saben? ¿algún hecho es histórico? no soy fan de la historia, la verdad pero sí sé muchos sucesos y no tengo conocimiento de qué pasó en el 2021 y 2025 ok, sigamos en todo momento, un guía estará acompañándolo, explicándole un poco de los diferentes periodos históricos que visitará en caso de que su descripción no corresponda con lo que usted está viendo le pedimos que cierre inmediatamente los ojos y se lo haga saber al personal posiblemente se trate de un desfase temporal, por lo que deberá ser tratado inmediatamente ocasionalmente pueden leerse mensajes de auxilio en las ventanas estos parecen estar hechos de una sustancia negra, similar a la sangre coagulada simplemente ignórelos, en un par de segundos estos desaparecerán aún estamos investigando quién deja estos mensajes o si tiene alguna relación con el incidente de los suplantadores al terminar el viaje, verifique que no le haga falta ninguna extremidad o que por el territorio no tenga ningún miembro extra una vez que salga del tren, no nos hacemos responsables de ningún dedo, mano, ojo, pie o cualquier otra parte del cuerpo que usted pierda dicho todo esto, esperamos que disfrute su viaje con nosotros ok, acaba de terminar, al parecer, las instrucciones de un aviso de todas las normas o reglas que hay en el tren al parecer es una compañía que tiene un tren que viaja en el tiempo tanto al pasado como al futuro ha puesto sus reglas, ha puesto advertencias de cosas que pueden pasar no se responsabiliza por cosas que te pueden pasar también a ti y bla 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 ok, al parecer ya terminó eso a ver si empieza ya a poner una pantalla completa estoy un pendejo, le he puesto una pantalla minimizada porque soy estúpido ah, pero esa fue la historia cuando yo era un niño, algo que paraba vete a la mierda no me jodas esa fue la historia, no me jodas bueno, en fin ok, la primera historia, caca qué carajo, esa no fue la historia bueno, segunda historia cuando tenía 24 años, tuve una suerte increíble de formar parte de un equipo de todo tipo de físicos diferentes, todos expertos en sus carreras ¿cunches? ahora 24 años y ya te rodeabas de físicos wow ajá todo apuntaba a la idea de que la máquina funcionaba perfectamente nuestros sujetos de prueba regresarían ilesos y completamente tranquilos en algún momento, comenzaríamos a probar dejando a los sujetos dentro del portal claro claro soy el primer sujeto humano de prueba ahora sé que todas mis creencias cuando era niño estaban completamente equivocadas nunca estuve en el mismo planeta como viajero del tiempo ¿verdad? en esos 5 segundos que pasé en el portal esos 5 segundos que tenían lugar exactamente una semana en el futuro vi algo que nunca esperé nada nunca tuvimos la oportunidad de descubrir los viajes en el tiempo porque, para la próxima semana, ya no existiremos ¿what? a ver, segundo yesteria también es una mierda ok si esta tercera no, 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 yo no voy a comerme mierda no como mierda si esta tercera también es una mierda le meto su dislike y los los que mira los incitaré a que me apoyen en la moción se unan a la causa de darle sus dislikes a este hijo de perra Que pone historias de mierda Hemos visto ya dos historias De cinco Tres de cinco Y yo termino el video Si es una mierda Yo termino el video Veamos por la tercera historia ¿Esa es una mierda? Sucedió en la primavera de 1989 Cuando todo comenzaba a derretirse Verán, vivo cerca de las montañas rocosas Y la cantidad de nevadas Puede volverse bastante ridícula Durante el invierno Cuando llega la primavera Y la nieve empieza a derretirse Todo tipo de cosas se pueden descubrir En cuanto a mí Tenía 18 años Y estaba terminando Mi primer año de universidad Honestamente Encontré que la transición A la educación posecundaria Era bastante estresante Y, por lo tanto Cuando no estaba ocupado estudiando Trataba de encontrar un pasatiempo Que me ayudara a relajarme En ese momento Había empezado a caminar Hacía bastante frío Durante el invierno Pero si me abrigaba Era tolerable Y tenía la ventaja De que los senderos Estaban casi completamente vacíos Aparte de mí Por lo tanto Pasé gran parte de ese invierno Caminando por los senderos De la montaña Y disfrutando de hermosos paisajes Y el aire fresco Y afilado del invierno La primavera fue realmente agradable Para caminar Sí, sí, sí El clima se estaba calentando A ver, estás hablando mucho de clima Está lleno del pincho Quiero ver la historia Adelante, adelante Después de estudiar Para mis exámenes finales Así que me puse en camino En uno de mis senderos favoritos Medio hora para describir el clima Y para recién empezar a caminar El clima era más cálido De lo normal para la temporada Por lo que la nieve Realmente comenzaba a derretirse Hubo algunos puntos en el camino Sino que tuve que maniobrar cuidadosamente Debido a todo el lodo Que se formaba en el camino A pesar de los obstáculos Logré llegar a un pequeño claro Me gustó bastante Y tomé un descanso para almorzar Una vez que terminé Decidí que realmente debería estudiar Y comencé a regresar En un punto del sentido Mientras Ok, llegó hasta un claro Almorzó Y mágicamente dijo Como que tengo que estudiar más Dijo Ahí me regreso Pero una parte del camino Se había cubierto completamente de lodo Por lo que cuando intenté cruzar Mis botas de nieve Se atascaron Ah, obvio Torpemente me agaché Y la saqué de todo el lodo Luego decidí que lo mejor Era intentar bajar un poco Por el costado del sendero Hasta que pudiera llegar A un lugar un poco más seco Mientras caminaba Entre los árboles Noté a una persona Delante de mí Normalmente no había mucha gente En el camino Pero el clima se estaba calentando De cualquier manera Le hice señas para que fuera amigable Y volví a seguir mi camino De regreso al sendero Una vez que volví al camino Noté que la persona No se había movido Al sentir una sensación Incómoda en el estómago Le grité Oye Estás bien Pero no recibí Ninguna respuesta Caminé un poco Por el sendero Hasta que pude llegar Al punto más cercano A la persona Bajé un poco Y caminé hacia él Cuando lo alcancé Jadé Era un cadáver Ahora Antes de comenzar a caminar Entendí que las personas Ocasionalmente Se congelarían En la intemperie Especialmente Si no tomaban Las precauciones adecuadas Claro, sería algo lógico Ver un cuerpo A usted mismo Es otra cosa Su piel era Anormalmente blanca Y sus ojos De alguna manera Parecían retener La esencia de la vida Y, aún así Estaban completamente Muertos Al mismo tiempo Sin embargo Incluso si fue Un gran shock Encontrar un cadáver Eso no fue lo que Realmente me asustó Era el hecho De que se parecía a mí El cabello negro En rizos apretados Los ojos marrones claros La barbilla hundida Parecía que podría ser mi doble Lo miré por un momento Y luego noté Que había algo a su lado Limpié la nieve Para encontrar un gato También congelado Acurrucado junto al cuerpo El gato era todo negro Salvo por una flanja blanca En la parte superior De su cabeza Después de mirarlos Un poco más Respiré hondo Y me dirigí Hacia la entrada Del sendero Para buscar ayuda Esa noche Escuché un informe Sobre el cuerpo Congelado en las noticias Incluso mencionaron Al gato Sin embargo No sé si alguna vez Descubrieron quién era De cualquier manera Pronto lo saqué De mi mente Y después de aproximadamente Una semana Volví al camino Como si nada Hubiera pasado Entonces La razón por la que lo mencioné Una semana Para recuperarte Del trauma De ver a alguien A un cadáver Tocarlo Examinarlo bien Como que se parece a mí ¿No? Yo no ahora Es por algo Que sucedió anoche Mi hijo Llegó a casa Con algo envuelto En su abrigo A ver Cumplirá 20 años Este año Y el padecido Conmigo Es asombroso Aunque supongo Que eso es Lo que sucede Cuando tienes hijos De todos modos Entró en la sala De estar Y me miró Con los mismos ojos Marrones claros Que tenía Y dijo Encontré a este chico solo ¿Crees que nos lo podamos quedar? Y desdobló su abrigo Para revelar Un gato negro Con una planja blanca En la parte superior De su cabeza Ok A ver A ver A ver A ver A ver A ver El de acá ha estado Un poquitito mejor Nada más Espérate Afuera me traes esa bulla Ay no Cállate ¿Cállate? Creo que se cayó El tipo de afuera Eso espero Bueno Como decía La historia de esto Estaba un poquito mejor Era muy predecible Obviamente Desde el momento Que dijo Hay un tipo parado Y no se movía Dije Ay que buñal Pero bueno Tres historias de cinco ¿Qué dice? ¿Ne damos oportunidad Una más? Voy a ver una más ¿Sabes qué? Para burlarme De la estupidez Por lo que acabamos De ver Como tú Ay si Que se calle Por favor Si la fuera ¿Se va? Sí Se está yendo Por fin Ah Estaba poniendo reguetado En el hijo de mi Ya bueno En fin Sigamos Como decía Voy entonces a hacer Este video Para joder A este tipo de acá A ver El tipo parece que Las historias creepypastas Son del mismo Porque dice Señor Por SR SR Joel O señor Joel 336 Y el tipo El que hace El creepypastas Es señor Joel Pues Esto explica El hecho de que Son una mierda Las historias Y también De que es La mierda Escribiendo Como pueden ver En pantalla La cuarta historia Se llama El hogar Del fin De los Timpos Te faltó una De Te faltó una De Bueno vamos a escucharla Siguiente Cuarta historia Yo soy muy fan De los viajes En el tiempo Me he visto casi Todas las películas Viajes en el tiempo Gasté todas las series De viajes en el tiempo Cuando vi que decía Creepypastas Sobre viajes en el tiempo Dije Uff Combinamos el terror Con viajes en el tiempo Genial Y hasta ahora Me estoy decepcionando Hay un lugar En nuestra realidad Que existe Y a la vez No En todos los tiempos Y épocas posibles Ok Multiverso Se conoce como El hogar del fin De los tiempos Ah bueno También es Tener el honor De habitarla No es difícil Pero debes estar seguro De querer estar ahí Así que simple El fin de los tiempos Dice Pero lo escribes Sin tiempos Para él Basta con desearlo Con de verdad Querer dejar tu vida atrás Ok Pues una vez Que la puerta De aquella casa Se cierre detrás de ti No habrá vuelta atrás ¿Por qué? Cuando estés listo Toma una maleta Que esté completamente vacía Ya Deberá mantenerse así El resto del camino ¿Por qué? Llevar cualquier cosa Que pueda atarte A tu vida actual Solo hará que el intento fracase ¿Qué? Entonces Sin despedirte De absolutamente nadie Sin darle explicaciones A aquellos que te lo pidan Tendrás que salir Por la puerta delantera De aquel lugar Al que llames hogar Aquí es cuando viene La parte más importante Camina por las calles Más cercanas a tu hogar Hazlo en círculos Evita ponerle atención A los detalles Que te rodean Eso parece Como una sensación Como una sensación De nostalgia Y tristeza Comienza a brotar En tu interior Controla estos sentimientos Y no dejes que te dominen O no tendrás éxito Tratando de llegar Y todo orgulloso Pone a YouTube SJ ¿Cuál es? SRJ Joel creo Para este lugar Finalmente Cuando todo lo que te rodea En ese momento Deje de significar Algo para ti Regresa a tu hogar Abre la puerta Y entra inmediatamente Notarás que se trata De una copia De lo que antes Fue tu hogar Pero sin ninguna evidencia De que alguna vez Lo fue Si sientes que simplemente No perteneces ahí Entonces habrás conseguido Llegar al hogar Del fin de los tiempos Te darás cuenta de que A pesar de ser una copia De tu viejo hogar Únicamente tendrá Una ventana Esta estará En el lado oeste Permitiéndote ver Cuando el sol se oculta Y la noche se pone Tal vez Para este punto Te preguntes Que tiene de especial Este lugar Pues como te lo mencioné En un principio Este lugar existe Y a la vez no En todos los tiempos Y épocas posibles De ahí la importancia De dejar tu vida atrás Porque cuando abras Nuevamente la puerta Y estés en un tiempo diferente Podrás comenzar de nuevo Pon atención A la única ventana del lugar Afuera verás Una época diferente Cada vez que el día comience Podrás ver Desde los principios De la civilización Hasta los peores finales Del mundo Que te puedas imaginar Desde utópicos futuros Llenos de modernidad Hasta En vez de que es una Máquina del tiempo Está en una casa del tiempo Pero deberás elegir rápido O de lo contrario Puedes volverte loco Ahí dentro Ok Pero ten mucho cuidado El hogar del fin de los tiempos Puede ser bastante engañoso Y tal vez te envía Una época diferente A la que puedes ver Por la ventana Este es el precio A pagar por estar aquí Y no lo descubrirás Hasta que atravieses Esa puerta nuevamente Te podrás topar Con un tiempo ideal Para iniciar de nuevo O uno donde No habrá nada que hacer Más que sobrevivir A los peores horrores Que te puedas imaginar Solo recuerda Que una vez Que la puerta De aquella casa Se cierre detrás de ti No habrá vuelta atrás Ajá Ah, ok Intentamos Que acaba de decir Que hay una casa Del fin de los tiempos Que cada vez que entras Ok, lo que dije al principio De entrar Salir con una maneta vacía Dar vueltas Alrededor de la casa Y luego entrar Eso es Más que nada Como una manera De despegarte De lo que había adentro Y volver a entrar Y ver solamente La casa con una ventana Y Ver cómo pasan los días Ver cómo van las cosas Y si no te gusta Al mundo que te va a traer A transportar la casa Cuando cierres la puerta Al entrar Entonces Abres la puerta nuevamente Sales Das tu vuelta Y vuelves a entrar Y cuando estés dentro Otra vez Miras por la ventana Y si no te gusta El tiempo en el que estás Pues de nuevo Sales y entras Y así sucesivamente Hasta que te guste Y Tal vez te guste un tiempo Y dices Oh, no me gusta este Sales Pero aún así No te asegura Que sea el tiempo Que ves por la ventana Dice que puede ser engañoso Así que Un poco más interesante Que el anterior Creo que su historia Va mejorando En 0.1% Está mejorando Pero Algo es algo, ¿no? Ok, veamos Welcome to space S-Essp database Ok, se está loggeando SSP ¿Qué es SSP? Dísele por favor Recuerda Tu ¿Cómo se dice? Localización actual Para Verificación de seguridad Ah We're done In termination A ver Si Fallas Para Complete Will Soy malo Soy malo Ok, en inglés Ok, dice que si fallas Va a terminar El resultado Va a terminar En Termination Finalizándose El equipo Va a Arribar O Llegar En Más o menos 20 minutos Welcome No sabemos Nuestro nombre Estamos accediendo En archivo Acceso garantizado Ok Documentos Los recomiendo Si quieren ver algo parecido Lo que acaban de ver Les recomiendo ver Staingate Que es un juego Que aparte de ser un juego Hicieron un anime del juego Y está muy bueno Staingate Recomendable Tiene dos temporadas Es de cajas en el tiempo Esta vez Bridge Ok Shouting Ok Está cerrando El acceso Clasificación del objeto Keter Procedimientos especiales De contención El departamento De anomalías Temporales Es el encargado De asegurar La contención De SCP 3700 3780 Se les ha concedido Una autorización Indefinida De nivel 5 A todos los destacamentos Y recursos De la fundación Con la condición De que dichos recursos Sean devueltos O reemplazados Dentro de la hora Estándar de movilización En relación Con la hora local En que se necesiten Descripción SCP 3780 Describe Los intentos Colectivos De varios individuos Terceros Y versiones Temporales Separadas De la fundación Para prevenir El asesinato Del presidente De los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy Por leer Arbeio Sual Del 22 De noviembre De 1963 Aunque no se producirían Cambios significativos En la línea temporal Si se evita con éxito El asesinato De Kennedy El objetivo De la fundación De preservar La realidad original De consenso Se extiende A la preservación De una sola línea Temporal Objetiva Dentro de esta realidad Por lo tanto El departamento De anomalías Temporales Ha establecido La operación Relámpago Un programa Indefinido Para asegurar Que Kennedy Que Kennedy Fuera asesinado A disparos Por Oswald A las 12 30 PM El viernes 22 De noviembre De 1963 En Dallas Texas Con este fin Anomalías Temporales Ha establecido Una zona De descanso Entre 2220 Y 2230 Después de Cristo Para almacenar Recursos Y personal Para la operación Relámpago Según sea necesario Otros detalles Sobre la operación Relámpago Se limitan Al personal De anomalías Temporales Por razones Paradójicas Anepso Tentativas Destacables De prevenir El asesinato De Kennedy Fecha 22 de noviembre De 1963 Tentativa Un tirador Escondido En el depósito De libros De la escuela De Texas Le dispara A Oswald Antes de que pueda Disparar A Kennedy Los registros Realizados Por el departamento Con anticipación Para localizar Al tirador Fallan Sin embargo El personal Del departamento Que observa Desde el denominado Montículo herboso Puede ver al tirador Moviéndose a través Del edificio Desde su posición Medidas preventivas Un francotirador Colocado en el montículo De hierba Es capaz de ver Al tirador Moviéndose a través Del edificio E incapacitarlo Con un disparo En el estómago El personal Del departamento Que se esconde En el edificio Posteriormente Puede localizar Al tirador Sin embargo Antes de que puedan Recuperar su cuerpo Este desaparece Abruptamente ¿Cómo? Fecha 22 de noviembre De 1963 Tentativa A las 12 29 PM Oswald Desaparece Repentinamente De su mirador En el depósito De libros De Texas El personal Que inspecciona La escena No puede localizar Rastros de él A las 12 42 PM Reaparece En el depósito Momento Momento En el que Ya ha pasado La comitiva Desde la perspectiva De Oswald No ha pasado El tiempo Y es incapaz De explicar El tiempo Perdido Medidas preventivas Tan pronto Como Oswald Reaparece A las 12 42 Un especialista En reubicación Temporal Transfiere A Oswald A las 12 29 PM Sincronizándolo Con la hora Exacta De su desaparición Oswald Permanece Inconsciente De su reubicación Y realiza El disparo Con éxito Fecha 22 de noviembre De 1963 Tentativa Una versión Del destacamento Móvil Tau 5 Es enviado Por la fundación Del año 2000 Para eliminar A Oswald Con extremo Prejuicio El personal De anomalías Temporales Trata de evitar Que lo hagan Repetidamente Fracasan Y también Sufren Muchas bajas Medidas preventivas El destacamento Móvil Tau 5 Es enviado Para proteger A Oswald Interceptando Y eliminando Sus futuros Yoes Aunque inicialmente Tienen éxito En hacerlo El Nanku Sobreviviente Es de la fundación Del 2000 Posteriormente Es reprogramado Para reemplazar A su contraparte Anterior Se han abierto Canales diplomáticos Con la fundación Del 2000 Para determinar Su razonamiento De intentar Eliminar A Oswald No se prevé Ningún intento Futuro De usar A Tau 5 Por favor Vea el registro De incidentes Extendidos Para más éxitos Desclasificados De la operación Relámpago Hemos visto Hemos visto Lo último Que es Un club de pasta Sobre una historia De dos compañías Una que quiere evitar La muerte De J.F. Kennedy Y la otra Que quiere que suceda Y haya sido Un duelo De Vejas en el tiempo Tú viajas a tal era Y la otra compañía A la misma era Al mismo tiempo Se intentan Erradicar entre ellos Así para que puedan Morir el presidente O Sobrevivir Dependiendo de quién gane La batalla Y hasta ahora Siguen con lo mismo Siguen en la batalla Bueno pues Sin darme cuenta Ya me vi la cinco Historias Muy decepcionantes La verdad Las primeras dos Muy decepcionantes A partir de la tres A la cinco Han mejorado Muy poco Estaba viendo Ah verdad Si quieren ver Aquí hay una Explicación de las historias No las he leído Ni las voy a leer Suficiente con lo que he dicho yo El incidente De los suplantadores Buena referencia Si La verdad es que si Hay muchas cosas más Bueno la gente opina Ustedes pueden opinar también El canal del tipo Se llama SRJL366 Guión Crepe, pastas y terror Es un video del 1 de mayo De este año Este video lo vi hace No no lo vi O sea Vi Me recomendaron Youtube me recomendó Este video hace ¿Cuánto tiempo? Tres semanas creo Más o menos Tres semanas Y lo guardé Hasta ahora recién lo veo Que es El 18 de junio Y lo veo recién Porque recién Recién tengo tiempo Y la verdad es que Me he quedado Muy 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 decepcionado No sé que les parece a ustedes Díganme en los comentarios Espero que les haya gustado esto Y si les gustaría Que reaccione A otro tipo De videos Que no sean Creepypastas O si lo sean Pues mándamelos Al discord Mi discord está en la descripción Así que fíjense Y yo Los espero entonces Así que Hemos aprendido Una gran lección Sobre esto Que en los creepypastas Solo hay dos tipos De creepypastas Los que son Muy buenos Y te dan miedo Y los que son Completamente ridículos Como este video Así que Espero que les haya gustado Ver a un tipo ridículo Reaccionando A un video ridículo Así que Suscríbanse Y dejen su like Nos vemos